Música Pero usted más adelante Gozará de su imposible Bendito el hijo De pedir gozar Y toda la puerta La callos de la Amidu, esposa Al lejos amada Lo que más me queda Es no ir a gozar Entrar, pasar al granero Ahí por eso hospedar Y buscar eso en el día Otro hospedaje mejor Para hallar Por Dios del sentido Cantando y así En los gallinos del trigo Cantando sin bien a un lugar Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mami. Gracias. Gracias, Díaz. ¿Qué rayo que no le sabe qué es usted? Es para mí un placer estar entre este público preciso. Como pueden ver, estas son las tradiciones de San Alejo, en donde estamos año con año recibiendo las posadas, pues esta es una costumbre que se hace en Navidad, en donde llegan de casa en casa, y es como que fuera a pedir posada del niño Dios, ¿no? El Dios que nace en este tiempo. Entonces, aquí de esta manera se representa y se ha representado todo el tiempo. No sé de dónde viene esto, pero muy bonito, la verdad. Missanalejo.com para ustedes. Me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.